Y mire, la laguna registra un brote de dengue con casos positivos de las tres variantes. Rubén Orona, encargado del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, informó que se trata de personas que probablemente ya habían sido infectadas con anterioridad, pero aclaró que aunque este tipo no es más agresivo que la variante 1 y 2, sí es preocupante pues no había casos similares en la región. Exhortó a la ciudadanía evitar la acumulación de cacharros y también agua y recomendó utilizar repelente de mosquitos, así como cubrir puertas y ventanas con tela mosquitera. Mire, estamos ahorita pasando por una situación de aumento de casos. Esto se puede deber a varias razones, como el acúmulo del cacharro que podemos llegar a tener y que ha estado lloviendo mucho este año. Y la segunda razón y muy importante, que hay una circulación de un virus dengue que no habíamos tenido aquí en la región nunca, al menos en los históricos de registro. Se trata del virus dengue tipo 3. Nosotros históricamente hemos estado expuestos al virus dengue 1 y 2, que es el, por decirlo, de siempre aquí en la región. Nosotros como población hemos generado inmunidad al tener contacto con este virus, pero con este, no es una variante nueva, o sea, no es que se haya creado, ya tiene sus registros hace muchos años, pero al menos aquí en Coahuila y en nuestra región no había estado presente, hasta apenas. Y nosotros como población no tenemos esa inmunidad ante este nuevo virus. Gracias. Gracias. Gracias.